El profeta Echado en la estera, boca arriba, el sacerdote jaguar de Yucatán escuchó el mensaje de los dioses. Ellos le hablaron a través del tejado, montados ahorcajadas sobre su casa, en un idioma que nadie más entendía. Chilambalam, el que era boca de los dioses, recordó lo que todavía no había ocurrido. Dispersados serán por el mundo las mujeres que cantan y los hombres que cantan y todos los que cantan. Nadie se librará, nadie se salvará. Mucha miseria habrá en los años del imperio de la codicia. Los hombres esclavos han de hacerse. Triste estará el rostro del sol. Se despoblará el mundo. Se hará pequeño y humillado. Gracias. Gracias.